Prisa, llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando Siento, gano, pierdo, busco, viva el mundo, está en mi puño Hay un puente, una comisa, principios, mil salidas Mil salidas No me siento más, un chico, no me banco más sentidas Rebelde Un chico difícil Para probar lo que quiero me tengo que equivocar A mi manera Rebelde Un chico difícil Para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo Es hora que sea yo mismo Que me duele Rebelde No, no, no Un chico difícil Un chico difícil Rebelde No, no, no Un chico difícil Rebelde ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Ay, no! ¡Ándate! ¿Qué haces? Espera, miren lo que es esto ¿Qué? Es mi cuarto Acaba de venir María Que vino a limpiar todo y tú ya dejaste todo ¡Horrible! O sea, yo a vos que tengo leces y vos casi nunca entras a mi cuarto y así ¡Brenda eres tan rebelde! Por eso he tomado la decisión ¿Qué decisión? Justito llegó el fax Flex A partir de mañana te irás a vivir al High Class School Coneza de alta clase Ay, me va ¿Qué es lo que necesitas, Brenda? Me va Va Coneza de los futuros No, o sea, ¿estás loco? Brenda, no puedes ir a calcerrada en este cuarto chateando por internet ¿Qué te molestas? Si nunca estás conmigo Se nota que me quieres poco Es que tengo mucho trabajo, Brenda, tú lo sabes Se nota, se nota, totalmente Pero ayer conocerás a gente de tu clase Te podrás hacer amigas Tú sabes No, pero no voy a poder ir más de shopping Y dije... ¡No! Brenda, por favor Necesitas ir a ese colegio Tienes que conocer un poco del mundo No puedes estar encerrada en estas cuatro paredes Aparte los vecinos chusmean todo y no soporto Ya está todo filmado, están todos los papeles Mañana mismo comienzan las clases ¿Mañana? Y no se escuchan Y no se escuchan Es muy lindo, Brenda Ay, son re lindo, o sea Los colores no combinan Pero tampoco camina Hasta tienes uno para leer, para estudiar, que es a lo que vienes ¿Qué más quieres? Mira que ya hablé con la directora Tranchatora, es muy buena ¿Ya le expliqué que el acto de bienvenida? Sí, sí, bla, bla, bla Muy seguro, ahora no vamos a poder estar en el acto porque tenemos el link de trabajar ¿O no? Para que tú comas Porque tu madrecita nunca vino a darte de comer No hables así de ella Lo siento, Brenda Yo sé que tu madre es muy importante para ti, pero Creo que ella te va a dar ¿No lo recuerdas? Sí, lo recuerdo Pero me duele que hables así de mi madre ¿Qué? Bueno, lo siento, Brenda Ayuda, mi vida Bueno, adiós ¿Celona? ¿Qué te llamaré? ¿Yo era la compañera de cuarto? Sí ¿Cómo te llamas? Belén ¿Pasa? Belén Ella es Belén Tu compañera de cuarto ¿Qué? Las dejo para que charlen, chicas Adiós Ay, me va a dar Bueno, ni lo de esto Muy fuerte ¿Qué es? ¿Qué es? Este cuarto y... ¿Vos? O sea Se me va a dar Se me va a dar Ay, por qué quiero poner mi pierna Pero, o sea, vos no vas a dormir la misma cama que yo y así Esa es mi cama Ahí va Bueno, bueno, yo voy a ir a la ceremonia Espero que no llegue tarde o como... Busca la soleta fea Jura de llegar tarde también Así que me voy Vale Buenos días Voy a presentarle a mi hijo Él es Alberto Ay, perdón Siempre llegando tarde Y eso que yo dije es la puntualidad Se calla la jovencita Ay, perdón O sea, no puedo opinar Y párase correctamente Que se parece a un mamarracho Pues sin querer Lo que ha pasado es que estaba... Traté no llegar tarde Sí Porque la última es en la excursión Como todo el mundo sabe, este colegio es... De una calidad muy fina Y veo que acá Hay gente que... Concuerda En el sentido de la educación verbal Porque este colegio es de los más estrictos En las normas de comportamiento ¿Sabe? Digo que aquí van a tener la educación Que en sus casas no le dan Acá lo que es disciplina Y autoridad Lo van a tener Qué bueno Me alegro Si tiene algo que decir Diga el mundo santa Para que todos lo escuchen Sí, te voy a decir Que esto apesta Cuídense un populario, José Porque le va a ir muy mal Vamos a ver a sus cortes Acá voy a designar las que van a dormir ¿Brenda? ¡Brenda! Vamos a la acompañada de la señorita Belén Vamos a Belén Espero que sean muy bien recibidas ¡Vamos hijo! Hay niña con niñas ¡Ay! ¿Cómo? ¡Agua! Brenda Mi cine ¿Conoces a esa chica? Sí, de esta clase No se nos hagan un poco ¿Cómo que está nuestra clase de aquí? ¿Que estamos todos juntos? Sí, sí Es trara ¿Te cae bien? A mí tampoco Pues es media Sí, fea Sí Sí Bueno, estamos en la clase de Ciencias Naturales Como ven vamos a apreciar las distintas aves que hay Empezando con esto ¿Qué es? Es un dorado Y vive en el monte de las Apanías, señor profesor Perfecto Es un doce ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pobresita? No ¿Qué pasó? Veo que has estudiado y en esta materia tenés el examen salvado Hola Hola Donde yo hay bochorro Y me voy a proponer un plan ¿Qué? ¿Quieres venir a la clase? ¿Cuál? ¿Dime sí o no? Sí Espero en las doce en mi lugar del estilo ¿Va? El clase sí Vamos a andar a la dirección Y vamos a abrir la caja fuerte de ahí Vamos a sacar la perra Y la vamos a poner dentro de la mochila de ella Eso acabará cuando la directora Llega ahí a la dirección Y de la que no tiene la plata Hay que empezar a sospechar de gallo ¿O sea, ahí va a revisar en toda la mochila? Y ella va lamentablemente para encontrar la plata Y para la zona de nuestra vida Vamos a ver Bien Bueno, tengo que comunicar algo que no es Muy bueno ¿Qué digamos? Acaba de faltar plata de mi dirección El centro del colegio Y me está Me falta el casal ¿Por favor, si me mochilas? Sí No ¿Me mochila por favor? No, porque yo sé que yo no fui Muy bien ¿Y tú? ¿Y tú? No.